Desde el pasado 13 de abril, LTV junto a varios medios de comunicación lanzaron una encuesta virtual como parte de su labor de responsabilidad social que busca resultados confiables para tomar decisiones pertinentes en tiempos de crisis. Estos son los resultados de esta primera encuesta que se dio a conocer ante la población hondureña y en la que participaron la mayoría de los hondureños de manera voluntaria, conociendo cuáles son los aspectos que ponen en riesgo a una persona ante el coronavirus o COVID-19 y lo hicieron de manera voluntaria, dando a conocer datos reales si estuvieron ellos en riesgo de acercarse o de estar cerca o de tener un pariente, mejor dicho, con COVID-19. Y vean ustedes, estos son los resultados que tenemos hasta el momento. Dice aparición de los síntomas en personas auto evaluadas. Hay un 21.3% que dicen que sí, que sí participaron o personas que presentaron algunos... Bueno, ahí tenemos ya más claros los colores de la encuesta. Vean ustedes, moradito o púrpura dice no sé, café sí y anaranjado dice no. Hay un 21.3% en púrpura, no, mejor dicho, en café que dicen que sí. Sí, aparición de síntomas, tuvieron síntomas ellos de COVID-19. Un 66.6% que dicen en color naranja que no, que no han presentado síntomas y que no estuvieron expuestos a personas con COVID-19 o con enfermedades infecciosas. Y, lógicamente, hay otro... Bien, perdimos, compañeros, monitores en este momento. Vamos a esperar a tener ya la señal. Ahí la tenemos ya. Ahí vemos un 12.1% en púrpura que dicen, no sé, en el tema de aparición de síntomas en personas autoevaluadas. Personas sintomáticas, esto por sexo, vean ustedes. Personas sintomáticas o que sí presentaron síntomas. En color rosa para las mujeres y color azul para los caballeros. Los caballeros en el lado masculino presentaron un 48.3% y las mujeres o las damitas aparecen con un 51.7% de personas que sí presentaron algunos de los síntomas que realizábamos en esta encuesta. Vean ustedes, acá hay otro ya código de barras en el que personas sintomáticas por el rango de edad. Vean, esta encuesta es una encuesta que medios de comunicación como LTV de manera responsable y como una responsabilidad social ante la población hondureña en este momento de crisis la impulsó y la apoyamos para que la gente participara de manera voluntaria. Y vean qué gran cantidad de personas han participado. Personas sintomáticas por rango de edad entre 18 a 30 años es el rango más elevado con un 52% en color rojo. Vean la barra de color naranja entre 31 y 40 años. Hay un 29% de personas que han padecido síntomas. Entre en color verde o gris me parece que es ese, 41 a 50 años hay un 12%. Color amarillo de 51 a 60 años solamente un 4%, eso nos alegra enormemente. En color verde de 61 a 70 años hay un 2% solamente. Y en color rosa es de 71 a 80 años, 0%. De 81 años en adelante, en color azul, esta barra representa solamente un 1%. Vean ustedes que diferente se presentan los casos en nuestra encuesta de medios de comunicación de la población hondureña en casos de COVID-19 en nuestro país. Totalmente diferente a lo que se presentó en Italia, en España, donde personas de la tercera edad eran el mayor porcentaje de casos que se daban en esos países y que perdían la vida. Vean ustedes, en nuestro país el mayor porcentaje está entre personas jóvenes, entre personas de 18 a 30 años son las personas que presentaban síntomas de alguna enfermedad respiratoria, posiblemente COVID-19 o posiblemente no, pero esta es una autoevaluación que realizaron los hondureños y vean ustedes que gran cantidad de personas entre 18 y 30 años presentaban algunos síntomas de enfermedad respiratoria. Vean ustedes, personas sintomáticas con condiciones preexistentes o enfermedades de base, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca, entre otras que ya han mencionado las autoridades de salud competentes. Vean ustedes, en esta barra roja, el 38% presentaron condiciones de enfermedades preexistentes y solamente en esta barra verde presentamos que un 62%, la gran mayoría, no tenían enfermedades preexistentes. Entonces, ese es un dato importante que resaltar, pues hay muchos hondureños que hasta el momento se mantienen sin este tipo de enfermedades preexistentes. Ya les mencioné diabetes, hipertensión, hay que valorar algo. Vean ustedes que las personas que en esta barra roja, de personas sintomáticas en rango de edad, sintomáticas de alguna enfermedad respiratoria, no precisamente COVID-19, vean ustedes que el rango es de personas entre 18 y 30 años de edad. Por consiguiente, entendemos, entendemos esta barra verde, del 70% de que personas sintomáticas no tenían, pues una condición preexistente, porque la mayor parte de los que presentaban síntomas eran personas jóvenes, ¿verdad? Personas jóvenes entre 18 y 30 años. Vean esta otra tabla, personas que les presentamos en este momento, dice personas sintomáticas por departamento. Vean ustedes, Atlántida un 4%, Colón un 2%, Comayagua 3%, Copán un 1%, Cortés tenemos un 27%, como siempre Cortés, pues representando siempre el mayor epicentro de mayor contagio de enfermedades respiratorias y en esta pandemia, lamentablemente de COVID-19. Choluteca tiene un 2%, El Paraíso un 2%, El Paraíso 2%, Francisco Morazán un 45%. Vean ustedes, por encima del departamento de Cortés, Francisco Morazán un 45%. Gracias a Dios, 0%, Intibucá un 1%, Islas de la Bahía 1%, La Paz 1%, Lempira 1%, Ocotepeque en el occidente de Honduras 0%, Olancho en el oriente un 2%, Santa Bárbara cerca del departamento de Cortés. Gracias a Dios, vemos que es un porcentaje mínimo de 3%, el departamento de Valle al sur y occidente de Honduras un 2% y el departamento de Lloro un 4%. Son datos sumamente importantes de esta autoevaluación que han hecho los hondureños a través de la encuesta que hemos impulsado muchos medios de comunicaciones responsables y que apoyamos al gobierno, a la sociedad hondureña, en especial en esta crisis sanitaria que tenemos por esta pandemia del COVID-19. Vemos estos, dice, síntomas observados a nivel nacional. Tal vez podemos subir un poquito más la barra, el cuadro, compañeros. Vean ustedes, el mayor síntoma que se presentó en el 45% de los participantes en esta encuesta es el dolor de garganta. En barra azul, el segundo síntoma es congestión o secreción nasal, con un 39%. Con un 26% y una barra gris, verde grisácea, pues vemos que es la toseca. Vean que todos estos son síntomas de enfermedad respiratoria, no precisamente de COVID-19. Pero es importante que hayan participado los hondureños en esta encuesta porque la encuesta, de acuerdo a los síntomas y a la información que usted ingresaba, le podía dar un dato si era necesario o urgente que usted buscara atención médica de inmediato. Vean ustedes, en cuarto lugar, dolor de pecho, un 21%. Con 16%, dificultad para respirar. Era que estos dos síntomas, dolor de pecho y dificultad para respirar, sí son síntomas muy ligados a lo que es el COVID-19. Fiebre o calentura, 16%. También otro síntoma muy ligado a lo que es el COVID-19 o coronavirus, como muchos le conocen. La diarrea, un 11%. Diarrea, tenemos entendido que hay ciertos casos de COVID-19 que han presentado este síntoma. Confusión o dificultad para estar alerta, que no haya tenido antes, 8%. Pérdida del olfato, un 6%. Lo que es pérdida del olfato, pérdida también, el poder de gustar algunos sabores, también son síntomas muy ligados al COVID-19 o al coronavirus. Coloración azulada en los labios o el rostro, solamente un 2%. Estos son los síntomas, el rango de cómo se presentaban en porcentaje los síntomas de los participantes en nuestra encuesta. Personas sintomáticas con contacto riesgoso en los últimos 15 días. Vean ustedes, ahí presentamos los datos más relevantes. Dice, con personas que exhiben síntomas, un 19.1%. Con personas que vienen del exterior, tal vez, gracias compañeros. Dice, con personas que vienen del exterior, un 6.1% en color amarillo. Por ejemplo, estas personas son las que presentaron síntomas. Y he estado en lugares públicos, vean ustedes, en color rojo. He estado en lugares públicos, una enorme mayoría. Bueno, como pudimos apreciar en anteriores días, la gente, aunque se le ha dicho que se mantenga en su casa, han salido en bandada a la calle el día que les ha tocado. Y muchos, hasta el día que no les toca. Y por eso han sido capturados por la policía. Vean ustedes, muchos, dicen, han estado en lugares públicos. El 74.8% han estado en lugares públicos y han presentado síntomas a través de esta encuesta de medios de comunicación que LTV ha apoyado e impulsado para darle un apoyo a la sociedad hondureña en estos momentos de crisis sanitaria por el COVID-19. Pues ahí están los datos, los datos más relevantes de esta encuesta que hemos apoyado aquí en LTV y lógicamente le damos estos datos ya de los últimos 15 días. Información que se ha ingresado por personas que se han autoevaluado en los últimos 15 días.